¿Estoy bien? ¡Hola! ¡Estás creepy! ¡No quiero! ¡Vuelve a ti! Los estudios Disney ingresan a nuestra cartelera con una historia ideal para estas fechas. Y aunque nosotros gozamos de un sofocante calor, en esta aventura nos veremos sumergidos en grandes cantidades de nieve y el más profundo amor fraternal. Se trata de Frozen, una aventura congelada. Una historia que tiene como base el cuento de Hans Christian Andersen, La Reina de las Nieves. En esta nueva aventura animada conoceremos la historia de dos hermanas. Anna, la joven intrépida que emprende un viaje muy arriesgado junto con el alpinista Christophe y su leal reno Sven para hallar a su hermana Elsa, cuyos fríos poderes han sumergido al reino de Arendelle en un invierno eterno. Anna hará todo lo posible por encontrar a su hermana y de tener este gélido ambiente que está a punto de acabar con el reino. Pero en el camino, se toparán con todo tipo de seres mágicos, incluyendo un muñeco de nieve llamado Olaf. Los directores de esta cinta de animación son Chris Buck y Jennifer Lee, quienes guiaron al equipo de animadores que hizo un trabajo excepcional para lograr este producto final que, a opinión de muchos, es simplemente espectacular. El equipo de Walt Disney Animation Studios debió aprender a hacer nevar, creando texturas de nieve, agua nieve y nieve blanda que al estar en contacto con los pies o la ropa, reaccionen como lo haría la nieve verdadera. Los escenarios de Frozen se inspiraron en elementos de la arquitectura y cultura noruega. Por ello, un equipo de animadores viajó hasta esta ciudad para empaparse de la atmósfera del lugar y recoger todos los detalles posibles para incluirlos en el film. El castillo que Elsa construye luego que se descubren sus poderes hizo que un grupo de animadores visitara Quebec, en Canadá, para ir hasta el Ice Hotel y observar el comportamiento de la luz sobre el hielo y la nieve. En esta construcción digital, cuyo procesamiento de imágenes tomaba un promedio de 30 horas por cuadro de animación, trabajaron aproximadamente 50 personas. Otro logro de esta cinta es el divertido hombre de nieve Olaf, un personaje mágico que ocasionó varios dolores de cabeza a los animadores, pues al tratarse de un ser fantástico, tenía varias capacidades, como desarmarse, quedarse sin brazos, sin cabeza, sin nariz y todo esto sin dejar de interactuar entre sí y con los seres que lo rodean. Por eso para él crearon dos tipos de software, el primero llamado Space, para desarticular y reconstruir al personaje, y el otro Flourish, con el que Olaf logra integrarse con la atmósfera que lo rodea. Un mundo mágico con personajes que rápidamente te robarán el corazón y una historia que te llenará de esperanza es lo que te espera en Frozen, una aventura congelada. Sin duda, una cinta ideal para disfrutarla en familia. ¡Ah! Un dato adicional, lleguen temprano para que no se pierdan un divertido corto de Mickey Mouse. Let it go, let it go, can't hold you back anymore. Let it go, let it go, turn away and slam.